¡Hola amigos de Ricondo en Soguero! Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar como hacer una toquilla para el sombrero. Es muy fácil de hacer, así que prepárense una trenza y manos a la obra para ver como se hace una toquilla para vestir este sombrero. Bueno, para hacer esta sencilla toquilla lo que tenemos que hacer es preparar dos trenzas. Yo tengo dos trenzas de un metro aproximado. Los tientos que usé para que me dieran el largo de un metro tenían un metro treinta de largo. Puede ser un poquito más cortita, eso lo manejan ustedes a gusto de cada uno. Bueno, agarramos las trenzas. ¿Qué vamos a hacer ahora con estas trenzas? Las vamos a doblar a la mitad. Una vez que las tenemos dobladas a la mitad, las ponemos de esta forma. Y ahí las vamos a atar. Una vez que las tenemos atadas, en ese lugar le vamos a hacer una sortija simple que la vamos a usar de relleno de una bombita que le vamos a hacer a la mitad de las dos trenzas. Bueno, una vez que le hicimos la sortija simple a las dos trenzas quedaría así. Ahora la vamos a revestir. La podemos revestir con un retejido de orillo, con un retejido pluma o con alguna bomba. Yo la voy a retejer con el botón pluma a la derecha de la guía. Si ustedes quieren saber cómo hago para que la cuentita quede más redonda, bueno, les recomiendo que miren el video del denario donde les muestro mi secreto. Ahora cuando vuelva, ya voy a tener retejida con el botón pluma esta cuentita. Bien, una vez que retejimos la sortija simple que hicimos uniendo las dos trenzas, nos quedaría así. Yo le hice un botón pluma, lo pueden ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar las dos trenzas de esta forma, haciendo dos rulos, así, y aproximadamente a 3 centímetros y medio, más o menos, vamos a hacer otra sortija simple. Vamos a unir las dos trenzas de esta forma, que quede una sobre la otra, y ahí hacemos una sortija simple. Bien, ya le hice la sortija simple, fíjense que cuando le hagan la sortija simple, queden bien una trenza sobre la otra, y no cruzadas, así que queden paralelas. Y ahora vamos a repetir, una sortija simple igual a los 3 centímetros de este lado. Bueno, ya tengo las dos sortijas hechas, ahora los voy a retejer con el tejido pluma, igual que en el centro. Así que cuando vuelva, ya voy a tener las dos bombitas hechas. Listo, ya están las dos bombitas retejidas. Ahora vamos a continuar, vamos a llevar las dos trenzas paralelas de un lado, así, lo mismo del otro lado. De esta forma, las vamos a enfrentar, que queden las cuatro trenzas así. Y ahora las vamos a unir, con una sortija simple, no muy ajustada, así queda corrediza, para poder regular nuestra toquilla. Una vez que hicimos la sortija simple, ahora vamos a repetir otra, más o menos por acá, pero vamos a hacer así. Vamos a sacar las dos puntas de las trenzas que quedaron abajo, las vamos a pasar por arriba, de esta forma, que abracen estas dos. Ponemos, ponemos las cuatro paralelas, y ahí, hacemos una sortija simple. Y bien, ya están hechas las dos sortijas simples, nos quedaría así. Ahora las vamos a retejer con el mismo tejido que usamos acá, así que yo las voy a retejer pluma. Bueno, cuando vuelva, ya van a estar las dos bombitas hechas. Y bien, acá tenemos nuestra traba terminada. Ahora lo que vamos a hacer es, que una bombita de la otra, esté a la misma distancia que están estas bombitas. Hay 8 centímetros aproximadamente, así que, la distancia entre estas dos bombitas, tiene que ser de 8 también. Las ponemos enfrente, las llevamos de esta forma, para saber si dejamos bien centradas, si nos queda igual, es que están centradas. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde la bombita a la punta, más o menos, entre 10 o 8 centímetros, o a gusto de cada uno, le vamos a hacer un botoncito postizo a cada trenza, y lo vamos a tejer pluma. Bueno amigos, recuerden que el botón postizo se hace cruzando dos tientos por dentro, en medio de la trenza, y después, bueno, hacemos el botón común, redondo de 4, lo hacemos bien ajustado, para que no se vaya a zafar. Bueno, ya le hice el primer botón postizo, ahora repito este procedimiento en todas las trenzas. Bien amigos, ya me falta poquito para terminar la toquilla. Solamente darle la última retejedura a los botoncitos, y listo, queda terminado. Antes de mostrarle cómo queda terminada, le quiero mandar un saludo muy grande al amigo Juan Carlos Luque, que fue quien me prestó el sombrero para usar de modelo para la toquilla. Así que muchas gracias Juan Carlos, y bueno, cuando vuelva, la voy a tener terminada. Bueno amigos, acá terminé de retejer los botoncitos, quedaron de esta forma. Recuerden que para que quede bien esférico, usar la liceta que vemos ayer en el fondo. Bueno, ahora lo vamos a presentar en el sombrero para ver cómo queda. Y listo, así queda la toquilla puesta en el sombrero. Del lado de atrás la podemos ajustar, para que se aprete bien a la copa y no se mueva. Y recuerden que en la descripción del video, van a encontrar los links que los van a llevar a los tutoriales, donde yo explico cada una de las técnicas que apliqué para hacer esta toquilla. Y bueno amigos, acá se termina el video de la toquilla. Espero que sea una idea disparadora para que ustedes creen hermosas piezas a partir de estas. Me voy a sacar el sombrero porque no me queda muy bien. Bueno, como pueden ver, queda muy linda. Le da una imagen al sombrero muy buena. Bueno, espero que el video les haya servido, que les haya gustado. Como digo siempre, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, dejen su comentario. Esto es muy importante, comenten, suscríbanse al canal, así sigue creciendo. Bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media, chau.